Todos estos locos para el Pepe, ya presenta el sol Oye, para el Chino, que venga, para el Coloso, en el rumbo Todos los departados, regga y canchicotras, ajá Todos los chicos, y los pobres, y se para Y se para, y se para, y la convención realizadora, el señor Llega a todas las campesas de abril, a las nubes, José Carlos Todos los departados, a todos los reyes, y el jefe Y se para, y se para, y se para, y se para, y se para Y se para, y se para, y se para, y se para, y se para Y se para, y se para, y se para, y se para, y se para Y se para, y se para, y se para, y se para, y se para Y se para, y se para, y se para, y se para, y se para Y se para, y se para, y se para, y se para, y se para Y se para, y se para, y se para, y se para, y se para El coronario trató al surdo, crucio, lo dice el famoso ayer Toda la gente de San Francisco Papa y la gente de Plata, California Apocalizados en Europa Dicen todos los sonidos con su fantasma El grupo de la España Patio Méndez esta noche ¡Ajá! ¿Qué se ha pensado? ¿Venimos a venir? Dereños somos el Dereño de San Francisco Apoyando a todos los afranseos para PierdePero de la Segura Pasto, Juan de Bolejo, Pulcio Beba Chiquilipiogo Palabachito Reiner Palabrilo de San Francisco El Dereño de San Francisco Para Perdera, Apocalizazo Del Dereño de San Francisco ¡Atafocalipsis! Vengeneta Mores Con un ser Y seguidores de Apocalipsis No solo decir Eso es un dinero Y se debe de sentir Por eso hoy siempre Cuando las copias se morir Mi compadre De Máquitos Pronto Que te pases Papi Limón Olgadito, David Limón Beto Yullo Con Charabana, su lidera Mi compadre Luis Alberto Martínez Conchor Pérez Ayer Ruiz Mi carnaval Mesa Coqueta Ayer Pensilvania División Mores Enrique Rodríguez Bonito Tornado Para el Víctor de Cadeo Rojas San Juanito Tecimonaco Apocalipsis ¿Cómo dicen? Apocalipsis Palores Para mi princesa Y Areña Y Cibela Y ese Jerry Y el Junior Y ese Jerry Y todos los mamás solitarios Dice Paralivia Y Vanessa Con mucho, mucho amor En parte del Moresis Como de Inalé Hoy apoyando Sonido Apocalipsis A huevo Toda la familia Toski Son Y Ese Jerry Rapocalipsis Visita Víjalo Perdedor Miros 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 Para Frank Chucho Jorge, hechos de Emovinigas, para Chayras Cumbentas, hechos de Rajones, y se traen el Juanito, todo lo que faltaron, todo lo que faltaron, y aparecen los ojos. Y se traen el Juanito, y se traen el Juanito, y se traen el Juanito. Y se traen el Juanito, si estuvieras conmigo, para los de San Luis, mun luchos total, que vienen de Chicago un saludo, toda la gente de San Luis, y ya presentes, todos son procesados, Marita Franco, bouca, P obra, Dessio, Pancho, Dessio Felicio, para J. Águila, el supuesto padrón de Sy nuestra avenida por Facebook, Todas las manitas de los sabanas son franciscanos Para la gente en la disco Dentro de las bolas La familia cómplera Otra moneda Saguá de Quimadargo Y la Saguá de Goya Sonido de camiseta 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 ¡Suscríbete!